El hombre en mi que el mundo me perfectó La ilusión es el mundo que usa cada nuevo sentimiento A lo mejor lo que es el mundo en el deseo De dibujar sonrisas en un mundo solo me crezco En el mundo que sonríe cada nuevo anda en el ser La tristeza vuelve a desaparecer Me queda tanto por soñar, por inventar En el lugar que es que no se hace tiempo En el camino es verdad, de libertad